A cantar los rejerales de la tierra No hay mal que por bien no venga, boda y mortaja del cielo bajan El hombre vale por lo que tiene y el que trabaja no come paja No hay mal que por bien no venga, boda y mortaja del cielo bajan El hombre vale por lo que tiene y el que trabaja no come paja Ojo por ojo, dientes por dientes, bueno el culantro Pero no tanto, al sol que manos alumbre y el hábito no hacia el santo Perro que ladra no muerde por la plata, baile el perro Perro viejo late chao y perro no come perro Amor no se echa la olla o bien casada o bien dejada La plata busca la plata, pues algo es algo y peor es nada Amor no se echa la olla o bien casada o bien dejada La plata busca la plata, pues algo es algo y peor es nada Cada loco con su tema y al mal tiempo buena cara El que espera desespera y en fiestas no se repara Amor con hambre no dura y el pez muere por su boca Amor con amor se paga y quien besa busca la boca Más vale tarde que nunca y el que persevera alcanza Más canzón que novia fea y seguro mató a confianza Más vale tarde que nunca y el que persevera alcanza Más canzón que novia fea y seguro mató a confianza El que menos corre vuela y un clavo saca otro clavo Amanece y no lo prueba y ahí torció la puerca el rabo Con su música otra parte el que más tiene más quiere Al son que me toquen bailo hierba mala nunca muere No dejes para mañana lo que puedas hoy hacer Que lágrimas de mujer y en coger el perro no hay que creer No dejes para mañana lo que puedas hoy hacer Que lágrimas de mujer y en coger el perro no hay que creer Gracias por ver el video